¿Qué es la disciplina que trabaja la permanencia? Y en el teatro como una disciplina que trabaja el arte vivo o el arte efímero. Y en mi obra busco maneras de retar ambas disciplinas, haciendo el cine uno efímero y haciendo el teatro uno que piensa más en la permanencia. Temáticamente, mi obra reciente también trabaja a partir de las percepciones de la historia, pensando no solo en quién escribe la historia, sino cómo nosotros nos relacionamos a la historia a partir de nuestra propia perspectiva. Así que trabajo la historia a partir de los archivos, que son archivos documentados, no archivos históricos, pero también trabajo mucho con recursos humanos y cuando digo recursos humanos son a través de entender las historias de las personas y de a partir de las experiencias de las personas pensar en la mitología de un lugar, la mitología de un espacio y la mitología de un territorio. La pieza que se está presentando como parte de Foto Noviembre es una pieza que se llama Las Rutas, que es una colaboración con dos fotógrafos que no son parte de la exhibición, pero que sí son parte integral del desarrollo conceptual de la pieza, Christopher Gregory y Erika Rodríguez. Y la ruta, lo que realmente es, es un recorrido a través de la ruta panorámica de Puerto Rico. La ruta panorámica es una carretera que recorre a Puerto Rico de costa a costa y fue el proyecto del primer gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Rivera, que tenía una agenda de traer progreso a Puerto Rico a través de diferentes proyectos de desarrollo, pero también proyectos sociales. La idea de él con la ruta era crear un tipo de Route 66 Boricua, que los puertorriqueños y los norteamericanos y los extranjeros pudiesen tener una experiencia turística donde pudiesen disfrutar del paisaje tropical y del paraíso caribeño y a la misma vez poder crear un tránsito dentro de esta cordillera central, que es un área que en realidad en ese momento no estaba transitada. Lo que sucede con la ruta fue que no solo le costó a los ciudadanos 20 millones de dólares en los 70, sino que también para la construcción de la ruta tuvieron que literalmente atravesar la cordillera central y desplazar a muchas de las personas que habitaban estos pueblos que son aledaños de la ruta. Nuestra intención con el proyecto era realmente sumergirnos en la ruta panorámica. Y cuando digo sumergirnos es pasar tiempo en este espacio, que es un espacio que la gente en realidad no pasa mucho tiempo en él, la gente usualmente lo atraviesa. Y enfrentarnos a la realidad de lo que fue esta idea del progreso que trató de traer el primer gobernador cuando se construyó. Nuestra intención con el proyecto fue pasar tiempo en la ruta panorámica, que es una carretera que realmente la gente atraviesa, pero en realidad no le dedica tiempo. A realmente ver qué son los restos de este progreso que el primer gobernador y que muchos gobernadores le han prometido a la isla y que en realidad nunca se ha hecho como una forma concreta. Y además de eso, el tener contacto y diálogos con las personas que viven en los pueblos aledaños a la ruta y hacerle estas preguntas acerca de qué es el progreso para ellos y cómo ellos ven el futuro de la isla cuando constantemente somos una nación, Puerto Rico, que está redefiniendo y reimaginando cuál es su posición ante el mundo. La pieza que van a ver aquí consiste de tres canales de video, tres canales de video que tratan de documentar un momento en el tiempo. Así que son tres perspectivas distintas de un mismo momento y de una perspectiva al espacio. Y tiene un sonido que trata de sumergir al espectador en esta experiencia de lo que es atravesar la ruta panorámica. Además de las imágenes que componen los tres canales de video, las proyecciones están proyectadas sobre unas cortinas que son hechas de piña y de abaca, son seda de piña y de abaca. Y son unas telas que crean un efecto muy fantasmagórico cuando recibe la imagen. Y la intención detrás de esto no solo es que tú pues obviamente recibas la imagen y puedas verla a través de esta cortina, sino que también un poco refleja esa misma idea de tú ver esta historia contada en esta tela que también es intangible como el mismo progreso, también es algo que no se puede capturar. Las mismas telas también fragmentan la imagen aún más y la desplazan en el espacio, realmente creando esa experiencia para el espectador de sumergirse en esta ruta, de sumergirse en el sonido y de adentrarse en la imagen. Yo creo que en el trabajo que yo he estado desarrollando los pasados años que trabaja la instalación, trata de abordar el cine y trata de abordar el video a partir de la experiencia del teatro, que es una experiencia que es activa, es una experiencia que es visceral, es una experiencia donde el espectador mismo está implicado o ella o E está implicada en la pieza. Así que a través del proceso de crear instalaciones, siempre estoy pensando en cómo crear un espacio de contexto para que la persona pueda entender y para que la persona pueda más que entender vivir dentro de la pieza y sentir el video y sentir la imagen a partir de una experiencia viva. Que cada experiencia de ver la película no sea una experiencia permanente, que sea una experiencia que no se puede repetir dependiendo del punto de vista de donde tú decides mirar la pieza. Así que las personas que van a entrar a la sala se van a dar cuenta que hay diferentes puntos de vista de donde se puede ver y la pieza está creada, está instalada como en un radio. Y el punto es que tú vayas decidiendo y transitando la pieza. Y eso crea, a su vez, una experiencia que no se puede repetir porque siempre te vas a estar perdiendo algo, pero siempre estás viendo algo que no te has perdido. Y un poco eso es lo que espero que la gente se lleve, que sea una experiencia donde, a pesar de que no todo está decidido, la persona pueda decidir su trayecto mientras lo está viviendo.